Hoy vamos a tocar un tema aprovechando la visita de nuestro especialista y coach de vida para que nos ayude a entender una situación que difícilmente la razona nuestra mente. La concebimos como una especie de pesadilla, como una escena extraída de una película de terror y de literalmente eso, locura. Nos despertamos con una noticia en donde un padre asesina a sus hijos y después se quita la vida y la razón que se ostenta tras este acto es por el abandono de su pareja. ¿Qué puede motivar a una persona no tan solo a quitarse la vida, que si ya de por sí es verdaderamente increíble y espantoso, sino primero hacerlo con sus descendientes, primero hacerlo con la sangre de su sangre? Para ello está con nosotros Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, te había encantado de estar aquí. Muchas gracias. Después de este tipo de casos creo yo que definitivamente sí existe la locura absoluta, algo que puede llegar a robarte totalmente tu capacidad de raciocinio. ¿Un homicida y particularmente alguien que mata a su propia sangre está en un estado total y absoluto de inconsciencia? No necesariamente, no necesariamente. Y fíjate que normalmente los que realmente están en la locura, lo que llamamos en la psicología, la psiquiatría, la esquizofrenia, rara vez son homicidas. No es tan frecuente como la gente pensaría. El homicidio viene más de un episodio muy agudo de neurosis, de depresión, de ansiedad, de estrés. Es una conjunción de varias cosas. Y te va a sonar muy raro lo que te voy a decir y mucha gente allá en casa que nos escucha o nos está viendo o en el carro se van a alucinar un poco. Generalmente esos son actos de amor. Yo soy el primero que se alucina. Así es, son actos de amor. Es un amor muy enfermo. Es un amor muy distorsionado. Es una percepción completamente errática. Es un momento, como te digo, de una sensación y una percepción distorsionada en cuanto a la realidad y las emociones. Pero no es que haya alucinación como en la esquizofrenia, no es que él vea elefantes flotando en el aire o que tenga un delirio paranoide, sino es más una, se le llama un síndrome de indefensión. Es donde dices ya no tiene remedio, no tiene caso, ya no vale la pena nada. Entonces no se puede vivir. Al mismo tiempo hay un acto de egoísmo puro. No sé, un egoísmo muy egocéntrico, un egoísmo también muy enfermo. Pero a final de cuentas, en esos casos sucede con cierta frecuencia que se le quita la vida a esos seres queridos como un acto de amor enfermo. Es para evitar que sufran. Es decir, se va la madre. Entonces mis hijos ahora no van a tener madre. Yo ya no tengo esposa. Pobres de mis hijos, ¿qué va a hacer de su vida sin su madre? Entonces para que ellos no tengan que pasar por la pena de vivir, de ir por la vida sin madre, mejor los mato. Entonces es un regalo de amor muy enfermo, que se debería evitar por supuesto, pero finalmente ese es el mecanismo psicológico. No es tanto un brote de locura. Si no es un acto de amor enfermo, es un acto obviamente de una neurosis, de una neuropatía que habría que estudiar y explicar. Pero finalmente es eso. Y después viene también el acto de egoísmo, de decir, bueno, yo ya no quiero vivir. Entonces si ya no tienen mamá, ya no van a tener papá, pues entonces mejor les ahorro también eso el sufrimiento. Es una cosa ahí que raya en estas dos cosas muy complicadas de entender. Es una psicología muy aberrante. La psicología aberrante siempre resulta muy compleja de entender, pero al final de cuentas es una psicología aberrante que podría más explicarse en ese acto de amor enfermo, violento, estúpido, irracional y un acto de egoísmo también enfermo en un momento dado. Fíjate al mundo, me preocupa esto porque me da la impresión de que abriría la ventana de oportunidad para muchos casos que se pudiesen juzgar ahora con estos nuevos modelos de los juicios orales en donde se aduciera una incapacidad mental del individuo para tomar una decisión correcta en ese momento o que se le adjudique un acto de benevolencia. O sea, en algún momento ellos tienen que ser responsables de los actos aunque hayan sido movidos por la razón que fuera. Ok, había que diferenciar, Javier, porque ahí la palabra benevolencia, tú la metiste a la conversación. El hombre golpeador que viene todos los días y le pone un par de cachetadas a la mujer y le deja el ojo morado cada tercer día, la ama. Y ahí no hay un acto de benevolencia, ¿no? Entonces, habría que diferenciar entre lo que son los signos o los símbolos enfermos del amor y lo que sería la benevolencia. Ahí no hay benevolencia, hay una malicia, ¿no? Tengo que haber una aberración. Y habría que entrarle por el lado de si tuvo la capacidad de tomar la decisión de manera consciente entonces finalmente, bueno, pues sí habría que darle todo el castigo de la ley. Por otro lado, si hay una incapacidad mental real, que es algún tema súper complejo en los Estados Unidos ha alcanzado dimensiones realmente ridículas en donde vamos al extremo a demostrar que realmente la persona estaba en un momento donde no era dueño de sí mismo y eso obviamente, pues, mitiga muchísimo la pena, ¿no? Pero si ese fuera el caso, bueno, pues hay que entrarle por el lado psiquiátrico, ¿no? O sea, eso no quiere decir que la persona pueda circular normalmente en la sociedad. O sea, lo tenemos que tomar, lo tenemos que retirar, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que analizar y luego ver si lo podemos rehabilitar. Y contener, ¿no? Y contener. Es un tema muy complicado. Qué impresionante. Sí, ya lo creo que lo es. Así es que, y por lo complicado del mismo, el tiempo no es suficiente. El mundo, nos puedes dar tus números de contacto si eres tan gentil. Con muchísimo gusto, les aviso que tenemos un curso para adolescentes, herramientas para la vida, herramientas para el éxito, para chicos de 13 a 16 años, tanto en Tijuana como en San Diego. Márquenos a la oficina, Tijuana 634 9750, San Diego 619 618 2864. Y por supuesto, más información en edmundosánchez.com. Bueno, ya tenemos para continuar. Muchísimas gracias, Edmundo, por tu visita. Te esperamos en la próxima ocasión.